Amigos, ¿qué onda plebes? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Esta semana ha sido de lo más random del mundo. La sexta temporada del 2020 se ve prometedora, ¿eh? Pandemia, Anonymous, protestas, en fin, muchas cosas que se van a venir en esta nueva entrega. No se lo pierdan. El día de hoy precisamente quiero hablar de todo el desmadre que está sucediendo en Estados Unidos. Pero como este canal no está dedicado a dar las noticias ni a hacer críticas sociales, lo vamos a explicar a través de cosas que sí conocemos que son las películas. Porque nosotros no somos ni sociólogos ni gente de Twitter que sabe absolutamente todo. Ya saben, en Twitter hay gente experta en todos los temas, entonces... ¿Quién soy yo para explicarles algo que pueden leer a través de un experto en Twitter? Pero bueno, como ya dije que yo no soy experto, lo voy a explicar a través de algo que sí sé que es el cine. Pero antes de comenzar a explicar todo este pedo, necesito aclarar ciertos puntos que van a ser necesarios para entender de todo lo que vamos a hablar. Primero que nada, las películas que vemos normalmente están construidas bajo un contexto histórico, social, político o económico. Entender este contexto nos ayuda también a entender la historia que están tratando de contarnos. Todas las películas tratan de contarnos una historia, pero esta historia está llena de mensajes ocultos que el realizador, o sea, el director, ha vivido y que pone en su historia ya sea voluntaria o involuntariamente. Este contexto de la película también puede llegar a deformarse dependiendo del contexto que nosotros mismos estamos viviendo cuando vemos la película, ya que si nosotros vemos una película que salió hace 20 o 30 años la veremos con otro contexto social, histórico, político, económico, etc. Y eso cambiará nuestra perspectiva de la historia que estamos viendo en pantalla. Esta diferencia afecta en la manera en que nosotros vemos el cine? No debería de hacerlo. Cuando nosotros vemos una película, lo que tratamos de hacer es entender el contexto en el que fue hecha. De esta manera entendemos mensajes que no entenderíamos si desconociéramos esta información. Vamos a poner un ejemplo súper tonto con los efectos especiales. Si vemos el episodio 4 de Star Wars, evidentemente veremos que los efectos son mucho más pobres que en el episodio 9. Si una persona de 2020 analiza el episodio 4 con la tecnología que ya tenemos para hacer efectos especiales, obviamente va a decir que los efectos están bien chafas y que le quedaron a deber. Oye Víctor, ¿entonces estás diciendo que para entender el cine debemos saber de historia y sociología? No amiguito, porque esta es un arma de doble filo. Hay películas que tienen un mensaje tan poderoso que aunque pasen décadas y décadas, su mensaje sigue prevaleciendo. Pero ante estas situaciones corremos el riesgo de sobre contextualizar las cosas. Como ya mencioné, la única función de una película es contarnos una historia, no más. Evidentemente esta historia debe ser profunda e interesante para que nos atrape. Y como ya mencionamos, tiene temas que en su época de realización son relevantes. Pero las películas no son noticieros. Es decir, no tienen por qué darnos el completo panorama de estos temas que revelan en su historia. Ni tampoco mostrarnos todas las críticas sociales que existen en su época de realización. Lo único que hacen al enseñarnos todas estas críticas y estos temas que existen, es decir, mira, esto existe y así pasa. Pero no tienen que hacerlo todo de manera sobreexplicativa, porque como ya hemos dicho en varios videos, eso cae en la obviedad y termina siendo aburrido para el espectador. Y al evaluar una película, muchas veces caemos en el error de decir, Mira, esta película está muy padre porque tiene este mensaje que está pasando ahorita en mi país y se me hace chido que lo hayan tomado. Pues bien por ti, pero esto no es lo que hace que una película sea buena o mala. Y evaluarla de esta manera solamente es un error porque en unos años los estándares en los que te basas serán obsoletos. Y sí, sí, ya sé que estoy tirando mucho rollo, pero es necesario que entendamos esto para también entender lo que está sucediendo en Estados Unidos. En muchos de mis análisis he dicho que las películas contienen críticas sociales, pero siempre trato de que esas críticas se mantengan en aspectos generales y no llevarlo a un caso particular histórico. Por ejemplo, si una película habla de la pobreza, siempre digo que la película trata sobre la desigualdad, sobre la falta de oportunidades, pero nunca digo, mira, esta película trata sobre la pobreza que estamos viendo actualmente en México porque la falta de oportunidades de nuestro gobierno y todo este discurso que solamente politiza las cosas y termina siendo aburrido. Por eso el día de hoy vamos a dividir este video en dos para poder desmenuzarlo mejor y entenderlo de una manera más sencilla. Y con dos películas que en lo personal me gustaron mucho. Y ya sé lo que van a decir. No, ¿qué dijiste? ¿Que no teníamos que contextualizar las películas de esta forma? Sí lo dije, pero como no vamos a evaluar la película ni emitir una crítica dependiendo de qué tan bien se apega a la situación actual de Estados Unidos, sino que vamos a explicar lo que sucede en Estados Unidos a través de una película para entenderlo mejor, entonces es válido romper esta regla solamente por hoy. Porque las reglas se hicieron para romperse. La primera película que tomaremos para este análisis va a ser The Matrix, de las hermanas Wachowski. Una película que nos dice que la inteligencia artificial no es tan buena como siempre nos han dicho y que se ha convertido en un filme de culto para los amantes de la acción y la ciencia ficción. Si quieres leer el análisis que hice para mi vlog sin tanto choro y de manera más objetiva te lo dejo aquí abajo en la descripción. ¿Y por qué vamos a hablar de esta película? Porque esta película nos va a ayudar a entender la primera parte del conflicto de Estados Unidos. Para esto debemos conocer los antecedentes que hicieron surgir todos estos conflictos y problemas que supongo que ya todos saben, pero si no has leído las noticias aquí te lo explicamos. George Floyd, un afroamericano, entró a una tienda de combustible y supuestamente pagó con un billete de 20 dólares falso. La encargada de la tienda llamó a la policía y la policía llegó a arrestarlo. Y ya después de ahí todos conocemos la historia. La policía en pleno abuso de poder mató a Floyd. Ahora sí, pasando a Matrix. En esta película nos dicen que toda la raza humana está siendo controlada por un programa de computadora y que todo lo que hacemos realmente está diseñado por alguien que es mucho más inteligente. Este programa se llama la Matrix y por eso se llama la película así, la Matrix. Y sirve para mantener a toda la raza humana bajo control. La Matrix funciona dejando a todos los seres humanos dormidos mientras las máquinas se alimentan de su energía y así poder seguir controlando el mundo. Un sistema que mantiene a la raza humana controlada y oprimida. ¿Te suena a eso? Así es. A la policía de los Estados Unidos. No solo en Estados Unidos, sino que en todo el mundo, toda la gente forma parte de un sistema. No quiere decir que este sistema a huevo tenga que ser opresor, pero sí quiere decir que este sistema beneficia a algunos mientras otros terminan siendo más afectados. A los gobiernos les conviene mantener a sus subordinados tranquilos y sin hacer mucho desorden. ¿Y cómo es que hacen esto? Bueno, simulando que todo va a estar bien mientras ellos se encargan de resolver los problemas del país y nosotros pagamos nuestros impuestos. Y en Matrix es exactamente lo que sucede. Los seres humanos piensan que son libres de lo que hacen y que toman sus propias decisiones mientras que están prediseñados para hacer lo que les dicen. Continuando con lo que pasó en Estados Unidos después del asesinato de Floyd, comenzaron a surgir varias protestas en diferentes partes del país, pero eso vamos a hablar en la segunda parte del video. Pasando a lo que realmente es interesante, Anonymous. Una asociación de ciberactivistas y hackers que estuvieron muchos años inactivos hasta hace unos días que lanzaron un video arremetiendo contra el gobierno de Estados Unidos diciendo que si no se hacía justicia, iban a revelar información acerca de altos funcionarios y los crímenes que ellos han cometido. Y en Matrix, este grupito liderado por Morfeo y Neo, lo que quieren hacer es liberar a la raza humana a través de destruir la Matrix. Pero no solo eso, sino que estos güeyes son bien inteligentes y tienen la capacidad de engañar al sistema para que no sepan ni cuándo entran ni cuándo salen de la Matrix, ni tampoco saben cómo encontrarlos cuando están fuera de ella. Tal como sucede con Anonymous, nadie sabe quiénes son, ni cómo operan, ni cuál es su objetivo específico. Lo único que se sabe es que liberan información sobre ciertos temas con el fin de que la sociedad despierte y pida que se haga justicia sobre ciertos delitos. Haz de cuenta lo que persiguen Neo y sus amigos porque lo que ellos quieren es hacer que la gente despierte para que no sean esclavizados por este programa de computadora y hacer una sociedad libre. Pero los Blinklo no terminan ahí porque recuerden que Cypher, uno de estos güeyes que está afuera, termina por traicionar a sus amigos por querer volver a entrar a la Matrix y ser controlado por este software de computadora porque estar afuera está bien zarra y aburrido. Y en una de las escenas prueba un filete y dice Haciendo referencia a que las personas que más problemas causan son las que permanecen cegadas ante ciertos temas o circunstancias porque son los que permanecen indiferentes ante las injusticias. Y lo interesante es que al final de Matrix no logran derrotar al sistema porque es demasiado complicado luchar contra algo que lleva años dominando y lo que hacen es empezar a buscar gente que se les una para que así puedan derrotar en un futuro a la Matrix. Y esto es lo que hace Anonymous. Ellos no buscan derrocar al sistema a través de filtrar datos, sino lo que buscan es hacer que gente se les una, en teoría, porque no te va a ser un hacker, pero sí que luches por las causas que ellos persiguen. Y la más importante de todas es la justicia. Y esto es lo que sucedió en Estados Unidos. Luego de que estos ciberactivistas filtraran esta información, comenzó toda esta ola de protestas en todo el país. La gente se había unido por la causa que Anonymous dijo. Pero como te dije, eso lo vamos a explicar en la segunda parte de este video y con otra película. Si quieres ver la segunda parte de este video, reflejalo con un like en la parte de aquí abajo y compártelo con todos tus amigos. Si te gusta mi contenido, te agradezco que te suscribas y que actives la campanita para que estés al pendiente de todo lo que se sube. Me voy, pero te recuerdo que estés al pendiente de las actualizaciones de las noticias y que los te cueme. ¡Gracias!